Vamos con llamada en Skype. Hola, Oriana, buenos días. ¿En qué parte de Venezuela estás? Feliz Navidad para ti, para nadie más en el mundo. A ti te deseo lo mejor allá en Venezuela con la situación que hay. Ay, sí, gracias, Omita. De verdad que les deseo una feliz Navidad y muy agradecida por todo el apoyo que usted nos ha dado siempre, en todo momento, a través de Radio Cronos y, bueno, en su Facebook personal a Venezuela y a todos los que estamos aquí, de verdad que muy agradecida con todo. Por ello, estoy en contacto con algunas personas en Venezuela. La situación está gravísima. Te cuento que Nicolás Maduro les va a pegar una puñalada al MUD el 6 de enero por la espalda. Ay, Dios mío. No diga que la semana pasada estaban intentando impugnar a algunos diputados. Creo que ayer también intentaron hacer lo mismo, pero como se divulgó todo por Internet, por presiones, usted sabe, internacionales, ellos abortaron la situación. Pero sí, o sea, de verdad que ha sido muy preocupante. Y bueno, espero que las cosas mejoren, pero cuando usted dice algo, algo va a pasar. Oriana, mire, te voy a contar algo. No hay servicio médico en Venezuela, en ninguna ciudad venezolana. No hay insumos médicos, no hay comida. La gente tiene plata, tiene bolívares, pero no tiene que comprar. Exacto. Es así, Omita. Así es preocupante la situación y, bueno, abogamos porque, o sea, en verdad los venezolanos queremos cambiar esta situación, pero... No, la única forma que los venezolanos cambien esa vaina es que todo el mundo salga a la calle después del 7 de enero y pidan la revocatoria de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cúpula que ya Estados Unidos tiene la confirmación en la DEA de que efectivamente el comandante de los soles pertenece o del narcotráfico de los soles pertenece a la cúpula del Estado de Venezuela. Y no es una información sesgada, es la información de investigaciones que tiene Estados Unidos. Sí, sí es cierto. De verdad que, imagínese, estamos rodeados. No, Oriana, de verdad, de verdad a ti y a todos mis hermanos venezolanos les digo de que no se vayan a dejar vencer, no se dejen manipular ese tipo de gobiernos como el que se quiere implantar en Latinoamérica subyugando al pueblo, sometiendo al pueblo a lo peor. Los pueblos tienen que levantarse, tienen que unirse. Sí, tiene toda la razón. En Venezuela viene algo muy grande y viene algo muy difícil porque Maduro quiere en este momento someter a la Guardia Venezolana a favor del Estado venezolano y no a favor de la Constitución venezolana. Mira, Oriana, la sombra negra sobre Venezuela no pasa. Y si ustedes se salvaron el 6 de diciembre de una matanza violentísima, están a punto si Nicolás Maduro en su desesperación comete una estupidez. Ay, Omar, no diga eso, que cuando usted habla, todo tiembla prácticamente. Por eso tienes que cuidarte. ¿Cómo estuvo ella en la compra, Oriana? ¿Dónde fuiste a mercar ayer? ¿Qué número tienes de tu cédula? Bueno, la compra es que no hay nada. Ese es el problema, que no hay nada. Y cuando hay algo, todo el mundo se desespera y ocurre violencia. A veces es un peligro hacer hasta comprar huevo, que por cierto está escaseando. Ven para acá, Oriana. Es un huevo. Por favor, puedo ser lambón, puedo meterme en tu vida. No, primero que todo vamos a hacer una cosa. Camina para la cocina. Dígame, ¿qué tienes en la cocina de comida tuya para Navidad? ¿De Navidad? Sí. Espérate un momentito, porque Oriana, esto que estoy grabando, lo voy a empezar a pasar todos los días en Radio Cronos. Este pedacito que estoy, esta entrevista contigo. Ok, bueno, no hay hallacas, no hay comida navideña. Vamos a comer, vamos a decir, la comida que hay, pues. O sea, uno tratar de hacer algo especial, pero en realidad no es. Por eso, yo quiero... El venezolano antes pensaba en dar regalos en Navidad. El año pasado era, vamos a dar unos detalles. Y este año va a ser, vamos a sentirnos bendecidos porque apenas vamos a comer. Espérate un momentico. Dígame. Quiero que tú me digas, Oriana, ¿tú en qué ciudad de Venezuela estás? Maracaibo. Quiero que me digas en la alacena de tu cocina, hoy 23 de diciembre. Vamos a empezar por la alacena. ¿Qué productos de comida tienes tú para tu familia, hoy 23 de diciembre y para mañana Navidad? ¿Qué tienes de comida? Bueno, este, queda un poco de arroz. ¿Cuánto arroz? Arroz, bueno, un paquete, pues. Este, harina, harina, pero ya que compramos, apenas que conseguimos el mes pasado. Hace falta azúcar. Imagínese usted. Ayer apenas encontramos huevos. Imagínese, o sea, como le explico, hay, faltan muchísimas cosas, incluso hasta la salsa de tomate no hay. O sea, tú no tienes comida, tú no tienes nada para comer mañana. Tengo, tengo harina, pan, harina, pan, arepa, imagínese usted, omita. Ok, ¿tienes papel higiénico, champú, jabón? No hay papel, no hay papel higiénico, con lo que no coges maurita. Bueno, o sea, lamentablemente, me da pena decirlo. No, es que quiero que la gente se entere, sin pena, sin vergüenza. Esto estábamos, nos estábamos limpiando con servilletas, omita. Servilletas, servilletas, esas de restaurante. Los restaurantes, bueno, así mismo mismo. No, es que voy a hacer una cosa con Mario, ahorita que llegue Mario, esta entrevista, voy a sacarla en YouTube con tu autorización, Oriana. Ok. Porque no se le está contando al mundo lo que pasa en Venezuela. Sí, no hay papel higiénico, no hay, incluso, nosotros teníamos jabón azul, apenas encontramos, creo que fue la semana pasada, porque teníamos tiempo sin jabón, o sea, el jabón normal. Incluso hasta para lavar. O sea, tenemos que hacer, vamos a decir, marionetas. No hay desodorante. Incluso mi mamá ahorita está pensando, con chale, qué desodorante vamos a conseguir, porque el que hay, o sea, si se nos acaba, imagínese usted qué vamos a hacer. Ya algunas personas están utilizando bicarbonato con limón. O sea, los métodos de la abuela, pues, pero sí, o sea, no hay, pues, o sea, es así, pues, ahorita es así, la crisis ha dado fuerte y va a haber peor, pues. O sea, no hay espagueti, o sea, pasta, no hay salsa para hacer, pasta tampoco. Un tom, sí, mayonesa tampoco. Este, un kilo de, un kilo de tomate te puede costar, este, aproximadamente 500 bolívares. Háblame en dólares, háblame en dólares. ¿En dólares? Sí, háblame en dólares. Bueno, más o menos sería, este, medio dólar, aproximadamente, medio dólar, sí. Lo que pasa es que no podemos decir, este, aquí hay una ley que prohibió, que es otra cosa que no se puede decir, cómo está el dólar, cómo es en realidad. O sea, quien lo dice puede tener problemas. Pero yo le puedo decir que medio dólar, para que tenga una idea. Oriana, el supermercado que queda cerca de tu casa, ¿qué supermercado es? Bueno, era un supermercado muy famoso porque tenía varias, o sea, tiene varias sucursales, pero en sí es una locura. Hasta para ir a comprar cualquier cosa que no tenga que ser, es regulada, porque qué regulado para nosotros, los alimentos que están escasos. Alimentos y productos que están escasos. O sea, pueden ser hasta, es más, yo tengo, es más, yo tengo más de un año que no sé, este, que no tengo un acondicionador para cabello. Ustedes saben que uno se lava el cabello y después se echa un acondicionador, no sé, no sé dónde estarán y no los evito más. Incluso hasta las, este, el utensilio para depilarse, las máquinas para depilar, tampoco. O sea, de verdad que yo le podría dar miles de ejemplos. O sea, quizás esta semana encontramos arroz, pero la próxima, este, no encontramos. Y si somos una familia de mínimo cuatro personas, obviamente que eso no va a rendir todo el tiempo. Uno tiene que estar ahí ingeniándosela y comiendo siempre lo mismo. Bueno, y cómo estás haciendo, me voy a meter en Oriana con todo respeto, no me importa. Porque esto le pasa a todas las mujeres. Yo quiero que tú me digas, cómo están haciendo las venezolanas cuando les llega su periodo, su menstruación. Bueno, Mita, casualmente, mi mamá ayer encontró dos toallas sanitarias y me sentí bendecida porque le comento que toda mi familia, tengo familia en Marquisimento, Estadolara, Maracay, mis primas, este, no contan toallas sanitarias. Creo que una prima utilizó papel, este, que en Marquisimento utilizó papel sanitario que pudo encontrar para, para la menstruación. Y entonces yo le dije, bueno, mami, ¿será que le enviamos como regalo a Navidad un paquete de toallas sanitarias? Pero tampoco podemos enviarlo porque los sistemas de envío aquí en Venezuela no permiten enviar ahora ese tipo de productos. O sea que estamos limitados, si queramos, así tengamos unos para apoyarnos, no, no, no se puede. Y la leche tampoco hay. Tengo un poco de leche en polvo que compramos hace más de un mes y ya la dejamos de utilizar porque no hay leche. Entonces vamos a utilizarla para lo que es necesario, cosas que son demasiado necesarias. Pero ya para tomarse el café con leche, así, o sea, no, no, ya. Bueno, y cárnicos, jamón, salchichas, embutidos. Bueno, Mítar, este, ¿cómo le explico? Ay, pero está muy caro. O sea, un kilo de queso cuesta, puede costar un dólar. Pero, o sea, ustedes lo pueden ver, ah, un dólar. Pero el detalle es que aquí el sueldo mínimo está en, creo que 17 dólares, 15 dólares. O sea, una persona en un mes realmente gana aproximadamente 17 dólares. ¿En un mes? Sí, omita. O sea, póngase a, yo no, lo que pasa es que ya no le puedo decir abiertamente. Yo sé. Pero si usted, pero le puedo escribir por el chat. Pero si usted, este, compara el dólar como está realmente a lo que gana ahorita el sueldo mínimo un venezolano, se le traduce a eso aproximadamente 17, a lo mucho 20 dólares. Entonces, cuando uno dice que un queso está en un dólar aproximadamente, ajá, pero un kilo de queso cuánto dura, para cuatro personas, menos de una semana, ajá, y el mes. Entonces, por eso le digo que, que la situación está fácil. Este, un kilo de frijoles puede costar aproximadamente un dólar también. Un kilito de frijoles. ¿Y cuánto dura un kilito de frijoles para cuatro personas, una familia? No, pues eso es lo que es comer una bandeja paisana un día a dos personas. Si no, pregúntele a Maicon. Yo tengo tiempo que no como frijoles, sinceramente. De aquí, de la casa que preparan así, tengo muchísimo tiempo. Oriana, ¿tú has sentido que hayas bajado de peso? Si te miras al espejo, háblame de ti como ser humano. Bueno, le comento a mi tarjeta. Yo he sufrido siempre, o sea, problemas en sobrepeso. Incluso tengo resistencia a la insulina. Quisiera hacer una dieta rica en vegetales, en todo, pero no, la situación no me lo permito. Entonces, ¿qué pasa? Que esta situación por comer, vamos a decir, lo que hay. Que si arepa, si se encuentra, que si pasta, que si lo, este, harinas pues. Los harinos que se encuentra, pan. Es subido de peso, realmente. Y incluso traté de hacer un régimen, pero financieramente se me va todo el sueldo. Porque actualmente la cesta básica, vamos a decirlo, para que una persona coma bien y todo, sobrepasa de los 50 mil bolívares. Y un sueldo mínimo es 9 mil, este, creo que 800 y algo. Y el bono alimenticio son como 6 mil bolívares. Bueno, en total 16 mil bolívares es el sueldo mínimo, el sueldo integral, vamos a decirlo así. Y bueno, y comer, todo eso se va más allá. Entonces, ¿cómo hace uno una dieta de... Obvio. Obvio, o sea, es imposible. Entonces, uno lo que trata es medir las porciones y comer lo más sano posible. Hay veces que, en vez de verduras, tenemos, bueno, salsa de tomate. Cuando se consigue, por cierto. Y bueno, cuando se consigue, hace poco, casualmente, encontramos una salsa de tomate que sabe a la salsa agridulce de los chinos, que cuando uno va hasta a comer comida china, les ponen una salsa roja agridulce. Bueno, la salsa de tomate sabe así. Y es una marca ahí toda extraña, pero bueno, o sea, lo que hay es lo que hay. Ya uno no puede ver... Oriana. ...la salta de tal producto, o sea, no hay pues. Y vegetales, papas, repollo, acelgas, habichuela. No, no, ni pendientes. Que se alimenta, que si lo otro, eso ni hay pues. O sea, ¿tú cuánto hace que no te comes... Comer un kilo, o sea... Oriana, ¿cuánto hace que no te comes un ahogado, una salsa de tomate picado con cebolla, con vinagre, con aceite, algo así? Frutas, frutas, comida natural, vegetales. Frutas, tengo tiempo, vuelvo y repito, a veces uno dice, por ejemplo, vamos a hacer la carne esta semana, un poquito de carne, este... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que uno va a la verdura y dice, bueno, o compro manzanas, los vegetales, las frutas, o compro la cebolla y el tomate para sofreír la carne. Si compro el tomate y la cebolla, yo me tengo que olvidar de que si la frutica, el melón, la pastilla, lo otro, pues. O sea, vuelvo y repito, ya uno no puede estar en ese plan de comer saludable, de hacer las cosas bien, de nutrirse, más que comer saludable, es de nutrirse. No, pero eso no es nutrición. Todos están enfermos. No es nutrición. Todos tienen zika, eso es otra cosa importante, que ahorita todos tienen zika. Yo no sé si usted ha escuchado ese síndrome allá. Obviamente, obvio que sí. Bueno, aquí casi todos tienen zika y imagínese usted cómo hace uno para subir esas defensas y todo eso. Casi todos, las personas que me han dicho, no, tengo zika y tal, todos tienen problemas con la hemoglobina, anémicos y todo eso. O sea, de verdad que... O sea, Venezuela está muriendo. La gente en Venezuela se muere, se enferma. Sí, no hay pastillas. Usted puede ver en Twitter la cantidad de personas que se solicita tal porque mi familia está sufriendo. No, pero es que yo, Oriana, yo intenté comunicarme por algún medio, tratando de enviarles al menos una caja algunos amigos que tengo allá, incluyéndote a ti, en Caracas y en Zulia también, pero es imposible. No permiten enviar absolutamente nada a ningún país. Nada, nada. O sea, es imposible. Por eso es que a mí, cada vez que usted... Yo escucho su programa y admiro mucho lo que usted hace y a veces incluso me da, como dice por ahí, en Vida de la Buena, cuando veo que hay oyentes que tienen la, vamos a decir, la fortuna de, primero, accesar a sus conocimientos, a los libros, los rituales, incluso hasta poder hablar con usted allá mismo, pues, o sea, una consulta. O sea, yo admiro a esas personas por el hecho de poder accesar a esos medios. Los venezolanos ahorita no podemos accesar a dólares ni a nada. Tenemos que tener una cuenta en un banco público, que por cierto, es imposible que esa cuenta se abra, a menos que tú hagas por corrupción, le pagues a una persona, que te abra la cuenta. Después, para tener la tarjeta de crédito, es un proceso, porque no todo el tiempo la aprueban. Y después, para que te aprueben las divisas, y si es que vas a viajar, tienes que tener pasaje en mano, o sea, y un pasaje aquí te cuesta como el décimo triple del sueldo mismo. En sí, aquí todo es imposible para accesar a los medios. Y de verdad que yo admiro a esas personas y les recomiendo a todos los oyentes radiocronos que si tienen los medios de hacer las cosas y las oportunidades, o sea, hagan las cosas. ¿Por qué? Porque Dios, vamos a decir que da los medios para hacerlo, y los venezolanos no podemos. O sea, usted me pregunta a mí, incluso, desde el libro ese que usted dio del tarot, creo que fue hace como hace más de dos años, mi hermana y yo estábamos, Dios mío, ¿cómo accesamos para ese libro del tarot, por ejemplo? Que era un libro exclusivo prácticamente. Y así muchas cosas que uno piensa, este, conchale, ¿cómo hace uno? Y hemos intentado, porque no es que nos hemos quedado en el aparato, o sea. Oriana. Todos los venezolanos hemos intentado de buscar las herramientas. Oriana, un favor. No es que usted, sino que muchas cosas. Quiero pedirte, quiero pedirte un favor, mañana es Navidad. Ok. Yo voy a sacar con la autorización tuya esta entrevista en YouTube, porque mucha gente no lo sabe. De Venezuela no permiten sacar información. Sí. Quiero que a través de Radio Cronos, tú, le mandes un mensaje al mundo. Esa es la voz tuya, ese auxilio para el mundo. ¿Qué le dices tú al mundo, Oriana? Bueno, a todos los sintonizantes de Radio Cronos le envío un abrazo grande de Venezuela y también agradezco mucho el apoyo que le puedan dar a los venezolanos en cuanto a la difusión de la crisis actual que existe en Venezuela. Un apoyo, este, humanitario, un apoyo moral, un apoyo, una sola voz por la democracia en Venezuela que ahorita no existe. De verdad que los venezolanos estamos en crisis, crisis moral, crisis económica, crisis de todo tipo, física incluso. Da miedo salir en las mañanas incluso a la tienda de la esquina. O sea, le pido a todos los radioescuchas de Radio Cronos que si tienen un hermano venezolano, amigo venezolano, presten la ayuda que ustedes crean en sus posibilidades. Porque sabemos que por más que todos queramos hacer algo, sabemos que existe un gobierno que nos paraliza. Pero deben haber formas y medios. Y si tenemos el apoyo y una sola voz a nivel mundial, yo creo que podemos hacer muchísimo. Porque muchas de las cosas que se han hecho o se han tratado de hacer se han impedido por la misma presión internacional. Y si todos hacemos una voz a través de Radio Cronos en este momento, yo creo que sí podemos llegar a donde debemos llegar, pues a la democracia y a la calidad de vida de los venezolanos, que ahorita es inexistente. Oriana, muchísimas gracias. Me quedo consternado. Ay, bueno, y eso que no le ha pasado a mi mamá, que está en la cocina, que puede echar más cuentos, imagínese usted. Por favor, darle un saludo a ellos. Confiemos en que exista el milagro de Navidad y que realmente Venezuela tome la decisión muy sabia. Como lo dice Simón Bolívar, no se puede permitir un tirano. Y que los pueblos, tanto Colombia, como Ecuador, como Bolivia, pueblos sudamericanos, no vayan a cometer la misma estupidez de los venezolanos de permitir que un gobernante lleve a su pueblo a la miseria. Venezuela está a punto del físico canibalismo. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, usted puede ver que por las riñas y todo eso, o sea, nos hemos dividido. O sea, existe un bando y otro. Y ya han despedido a muchísimas personas de los institutos públicos por la misma situación de las elecciones, pues. O sea, porque no votaron por lo que debería de ser, según ellos. Entonces, mucha gente ahorita ya está, vamos a decir, sufriendo. Ellos regalaron tablets. Ahora las buscaron de nuevo, pues. O sea, después que las regalaron, se las quitaron. Igualito con las casas, con los taxis que regalaron. Se los volvieron a quitar porque no le dieron el apoyo. O sea, de verdad que... Tenaz. Sí, muy tenaz. Muy tenaz, de verdad. Ay, yo de verdad le agradezco que me haya dado la oportunidad de hablar, pues. O sea, de verdad que... Porque usted siempre ha seguido el problema de Venezuela. Y bueno, si mi voz puede ayudar a muchos, de verdad que... Gracias. En unos 40 minutos, en mi termina este programa, esta entrevista sale en YouTube para todo el mundo. Ay, omita. Y omita, ¿y qué puede ver en mí? Oriana, después hablamos tú y yo por el interno. Ay, gracias. Por Facebook. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, les digo a todos los que escuchan Radio Cronos, de verdad, que aprovechen las oportunidades que Omitar les da. O sea, bueno, todo el equipo de Radio Cronos de Huica. Porque creo que si existen las herramientas y todos podemos utilizarlas, se hace. Oriana, quisiera mandarte en este momento... Los venezolanos que queremos formar parte de Radio Cronos incluso de todos y que por estas dificultades no podemos hacer las cosas. Que nos vean a los venezolanos, incluso que hablen conmigo si tienen dudas. Oriana, un abrazo para ti. Un abrazo. Solamente te puedo enviar votos reales, de un sentimiento de hermano. Sí, agradezco mucho eso. Y que todo lo que podamos seguir haciendo a través de Radio Cronos, así mucha gente nos censure y haga comentarios sesgados y equivocados. De primera voz de una persona que vive en Venezuela, que tiene hambre, que va a pasar una Navidad totalmente abrumadora. Oriana, en una hora esta entrevista contigo la vamos a sacar en YouTube. Te mando un abrazo gigantesco. Y sigo contigo y te amo. Yo también lo amo, señor Omitar. Yo lo amo, lo amo y lo amamos. Porque no solamente yo sé que hay muchos venezolanos que los escuchan y estarán de acuerdo conmigo. Y esas personas enfermas, diabéticos, enfermos con cáncer, que ahorita no pueden hacer por medicina, por comida, por alimentación. Vuelvo y repito, no podemos tener la salud total y han muerto. Va en honor este programa, pues, esta conversación. Oriana, un abrazo para ti. Cuídate mucho. Abrazo. Gracias, Omita. Gracias a ti. Ocho de la mañana, cincuenta y tres minutos. Un saludo para toda la gente linda. Y bueno, después de esta entrevista, se pone uno como a pensar, ¿no? Pero no estoy pensando con lástima, Michael, porque no siento eso. Tengo impotencia. Realmente lo que siento es impotencia. He querido enviarle cosas de comida a mis amigos venezolanos y enviarle algunos elementos. No hay forma de enviar absolutamente nada para allá, ni un libro, nada. Me preocupa profundamente es que la gente en estas navidades y en esta época no se dé cuenta de que muchos gobiernos están interesados en generar ese mismo tipo de situaciones en otros países. Y que la gente tenga una información sesgada y esté completamente ciega a la realidad. Hay que evitar por todos los medios llegar a estas situaciones tan caóticas y lamentables. No es solamente Oriana, en Venezuela. Son todos los venezolanos. Lo que ella dice, les volvieron a quitar lo que les habían ofrecido por un voto. No va a salvarse Venezuela de un caos, Michael. Y esto lo dice el oráculo. Y también vienen cosas a nivel natural para Venezuela. Venezuela va a sufrir un castigo. Lo único que puedo decir es que Nicolás Maduro y todo su combo. No hay forma, Michael. La gente me está diciendo qué hacemos para ayudar a los venezolanos. No hay forma de hacer nada. Excepto que usted, que está al otro lado de la radio, cuando salga este video en YouTube, lo comparta con miles de personas que seamos una sola voz. Que todos seamos Venezuela. Es la única forma. No hay manera. No hay cómo enviar pan, no hay cómo enviar productos de aseo, no hay cómo enviar nada, Michael. No hay nada, absolutamente nada. Es que no podemos. Venezuela bloqueó las fronteras. No hay servicio de correo, de mensajería. No hay forma de ayudar. La única forma de ayudar es que el mundo conozca y el mundo se una. Como dijo Oriana en una sola voz. Y por favor, Colombia, piense muy bien lo que vamos a hacer. Piense muy bien lo que estamos haciendo. Hay que mirar con mucho cuidado las decisiones que tomemos como colombianos o podemos terminar peor que Venezuela.